La pelota entre Galicia y Anderson Cuello Lanzamiento, bien, triple para Huelan Abajo el duelo, Terry Frente a Romano Gira Terry, pasito hacia atrás Ahora si resolvió bien el extranjero Huelan, lo dejaron, buena cortina de Galicia Triple para Gastón Sigue Mauro Terry, ahora marcado por el loco Llega la ayuda de Galicia Brusino Como solito que solo Triple para Kimza Bueno, subió Allí está Nicolás Romano Vale No es contra Vale La penetración de Copelo La pelota Galicia fuera el lanzamiento Para Para Tres, triple para el Cuello tremendo Tena de Nico Romano Cuello, el loco, el loco, el loco Triple, triple Se enoja pidiendo Copelo Circulación externa Charini Cramajo se frena bien El lanzamiento Dos puntos para Marca cambios Ya vuelve La pizzería pesada Parale Tremendo el triple Copelo otra vez Sigue Acevedo Buena reversión Para el lanzamiento Inmediatamente Pero no, estamos bien 8 segundos Copelo Largo para Romano Pide abierto Copelo Romano Para Del cuarto Va por el medio Abierto para Cosolito Circulación Encuentra Brucino Solic La pelota para La ofensiva De La Gloria Cuello Triple Triplazo Sobre la marca Triple para el loco Cuello Romano Jugando con Galici Recibe de vuelta Galici Galici con Acevedo Toca Brucino Para adentro Brucino Y el doble No hubo falta Así que Acevedo En duelo con Cuello El lanzamiento De Bahar Y por eso empató 5 veces Mientras lo vemos Acampazo y Zafar Fuera Gramajo Amaga Acevedo Solito Dudó un poco El lanzamiento Y al Para el mismo Cuello Afuera Para Romano Rompe Nicola Para adentro Anderson afuera Complicada Para Varale Armó el zurdo Para Copelo Adentro Galici Galici Charini Enfrente Para 3 Tomas Ahora frente A Galici Le dije Tenía ganas De ir para adentro Recontra Vale Si señor La marca Cabrides A la mesa De control Sale acelerando Mauro Cosolito Adentro Acevedo Con ventaja Doble Para Kimsa 5 Para el tiro Romano Contra la Chichar De piel Santri Triple Para Instituto Bien Segundos Todavía Está muy lejos Del aro Ahora ganó Distancia Va para adentro Doble 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 Bandeja Llegada Magnífica Suplementario En un partido En un partido Muy No se movió Nadie Obviamente Del estadio No se movió No se movió No se movió